Probablemente no serán así, pero lo cierto es que las ganas parecen ser las mismas, si no mayores, tras el confinamiento y la desescalada. Serán los almuerzos de los no sanfermines, tras la suspensión por el coronavirus, y deberán responder a la situación que marque la pandemia y la crisis sanitaria. Aforos, distanciamiento social, se llama a la prudencia y a la responsabilidad. Lo hace el alcalde de Pamplona, tras reunirse así como ven ayer con los colectivos de la mesa de los sanfermines, a los que se les ha indicado que no se organizen actos ligados a la fiesta, ni esto, ni esto, ni por supuesto esto otro. Nada que fomente o anime a la gente a concentrarse. Desde el consistorio no vamos a programar ningún acto festivo relacionado con San Fermín, por la imposibilidad que existe de controlar los aforos, por la imposibilidad que existe de controlar ese efecto llamada que pueden suponer, y por tanto que dé lugar a aglomeraciones de personas y no se puedan controlar las medidas sanitarias que todos debemos respetar en estos momentos. Al consistorio pamplonés están llegando propuestas que se están evaluando, iniciativas de participación individual y en espacios privados, pero se trabaja de manera fundamental en otra idea. Lo que sí que habrá durante los días de San Fermín, durante esa semana, que normalmente no hay otra programación al margen de la propia de las fiestas, es una programación estable, cultural, que va a haber durante todo el verano y es lo que programará el ayuntamiento, pero nada que tenga que ver con las fiestas de San Fermín. Pamplona, entre el 6 y el 14 de julio, salvo que la pandemia marque lo contrario, habría entrado ya en la denominada nueva normalidad, donde se seguirá recordando que nada será normal como antes. Gracias.